La cienciología, esa religión espacial que cuenta con cientos de miles de adeptos alrededor del mundo, de la que ya hemos hablado antes y que nos sigue llamando mucho la atención. O sea, mucho, pero así, mucho, 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 mucho… Pero ¿por qué personas inteligentes y educadas terminan entrando en esta secta? Incluso personas que tienen el blindaje del pensamiento crítico como ustedes, reptilianos. Afrontémoslo, ¿quién no querría asistir a una misa de la cienciología si el mismísimo Tom Cruise se lo pidiera personalmente? Bueno, yo no, porque me cae mal Tom Cruise. Miren ese tipo, es irritante lo fotogénica que es su sonrisa. Pero bueno, mucha gente seguramente lo seguiría a una misa de la cienciología. La explicación de cómo podría ocurrir esto, lo de acabar metido en la cienciología, lo vas a encontrar en este video. Digo, la explicación real, no la historia de Tom Cruise que acabo de inventar. Ahora, afróntalo, nunca te lo vas a encontrar. Y si te pasara, él no te hablaría. Así que hoy hablaremos de cuál es la estrategia que usa la cienciología para captar nuevos miembros y cómo sigue funcionando al día de hoy a pesar de todos los escándalos que han sacudido a esta secta. Y es que en serio, uno se pregunta ¿por qué esta cosa sigue existiendo? Bueno, supongamos que eres una persona joven, idealista, que crees que el mundo puede cambiar y te gustaría ayudar a lograrlo. Además, te consideras una persona inteligente y capaz, a la que le gusta leer y aprender cosas nuevas. Y a la par que haces todo eso, te gustaría poder resolver uno que otro problema personal. Sin embargo, los métodos de autoayuda que has mirado te parecen sosos, infantiles, poco realistas y por tanto ineficientes para la resolución de tus intrincadas dificultades internas. Pero, estimado reptiliano, ¿cómo vas a resolver todo esto si nunca has medido tus verdaderas capacidades? No me refiero a eso, mal pensado. Lo que no se puede medir no se puede controlar, por tanto, lo ideal es que sepas de manera científica cuáles son esas capacidades y cuáles son tus puntos bajos para mejorar. Cuando te muestras de acuerdo con eso, aparece un cienciólogo y te ofrece medir esas capacidades para potenciarlas. Y gratis. Suena bien, ¿verdad? ¡Ey! Un momento. Me vas a venir con el cuento del emperador galáctico Xenú que hace 75 millones de años puso a los seres humanos en este planeta y que de allí vienen todos nuestros pedos mentales. Porque si es así me largo. Yo solo te voy a dar información gratis y voy a medir cuáles son tus poderes. Porque tienes poderes. ¿Sabías? Bueno, ok. Pero nada de Xenú. No, nada de Xenú. Igual eso viene después cuando nos hayas dado bastante plata. ¿Qué? No, nada, nada. Uno de los primeros contactos que tiene una persona con la Iglesia de Cienciología es con su test de capacidad Oxford. OCA. Por sus siglas en inglés. Oxford Capacity Analysis. Hasta el momento en el que estamos grabando este video, el test se sigue utilizando y ofrece descubrir los rasgos positivos de tu personalidad. Y lo más importante para los cienciólogos, lo que puedes mejorar, tus defectos, tu dolor, aquello que quieres cambiar, tus frustraciones, eso que quieres arreglar. Y sí, eso que quieres arreglar te costará plata. Ya sabes, primero te dicen gratis que estás jodido y luego te dicen que tienes que pagar para dejar de estarlo. Me dijiste que era gratis. Lo es. Puedes hacer el test, te leemos el resultado y luego te vas. No te preocupes. Aquí no hay aliens. Estás en buenas garras. ¿Qué? Manos. Estás en buenas manos. El test consta de 200 preguntas que hacen un mapeo suficientemente preciso de tu personalidad como para poder manipularte haciendo uso del efecto Forer. El efecto Forer, también conocido como el efecto de validación subjetiva, es un fenómeno psicológico que describe la tendencia de las personas a considerar como altamente precisas descripciones de su personalidad que supuestamente son específicas para ellas, pero que en realidad son lo suficientemente vagas y generales como para aplicarse a una amplia gama de personas. Es el efecto del que se aprovechan adivinadores, astrólogos y lectores de pliegues anales. Sí, juro que eso existe. Se llama rumpología. Tú búscalo, pero no si estás en el trabajo. Bueno, entre otros charlatanes para hacer creer que saben cosas de ti cuando son puras generalidades. Como cuando te dicen, sueles ser una persona tranquila, pero cuando te enojas, te enojas. Y tú dices, uy, sí, eso me describe tanto. ¿Cómo supiste? El efecto Forer se puede observar claramente en la astrología. Pero vamos, una carta astral está fabricada a partir de la posición de los planetas y las constelaciones de acuerdo a tu fecha, hora y ubicación de nacimiento. Y si la carta astral es algo que muchos consideran como cierto, ahora imagínate que en vez de cuerpos celestes, el estafador use 200 respuestas dadas por ti acerca de tu personalidad. Ya le hiciste la mitad del trabajo. Va a tener mucha información acerca de ti. Sabe lo que quieres, lo que necesitas y, ten por seguro, quedará con algo para venderte. Lo más peligroso del test de capacidad Oxford, que dicho sea de paso, no tiene nada que ver con la Universidad de Oxford. No es su falta de validación por alguna institución psicológica, psiquiátrica o científica, sino que te hace entregar información personal al reclutador de cienciología, que usará esa información para manipularte a lo bestia. Por ejemplo, el reclutador puede saber si tu pensamiento crítico está adormecido y si tienes una tendencia a ser impresionado por los trucos de mentalistas y estafadores. ¡El resultado de loca! ¡Basta! ¡No, yo hice la primera vez, coño! El resultado de loca es como si te leyera una carta astral el adivino de la feria, solo que tú le has dado las respuestas previamente y ni siquiera te diste cuenta. O sea, termina siendo un efecto Forer que fue al gimnasio a hacer crossfit. Un ex cienciólogo que consultamos para realizar este video nos contó que durante su paso en la iglesia de cienciología como reclutador, una de las estrategias a utilizar para conseguir nuevos adeptos era encontrar su ruina, lo cual suena espantosamente mal. Pero la verdad es que, como veremos, no se aleja de las estrategias de ventas modernas. En las estrategias de ventas, llamémoslas normales, cuando encuentran la necesidad de un cliente y un producto puede llenarla, el vendedor hará énfasis en las consecuencias que podría traer no llenar esa necesidad. Esa sería la ruina y eso no es muy diferente de lo que hace la iglesia cienciología. Pero en vez de venderte un aire acondicionado ecológico, lo que te venden es la oportunidad de que tengas un cerebro brillante, literalmente brillante, porque te lo van a lavar de lo lindo. Después de que realizas el test, el reclutador te leerá los resultados y te dirá cuáles son tus potencialidades y también tus problemitas. Y él se enfocará en esos problemitas porque son la ruina, la tuya bebé. Si logran arruinarte con esas técnicas de manipulación, es muy probable que después de la sesión termines comprando algo, porque la meta es que abras esa billetera. ¿Y qué te pueden vender? Auditaciones, que son como sesiones de terapia, o si no, cursos. Cursos de algo, de lo que sea, incluso sobre cómo ser feliz. Y si eres más pobre que una cucaracha, pues te ofrecen algún libro al alcance de tu bolsillo. ¿Y si todavía no le pueden meter las garras a tu billetera? Porque es más difícil sacarte plata que pellizcar un vidrio. Al menos te regalan un folletico para que te lo leas en casa y vuelvas si te da curiosidad. Si tu ruina, por ejemplo, es que sientes que los demás no te entienden y que constantemente tienes problemas en la convivencia diaria, como básicamente toda la humanidad. Te pueden vender un curso de comunicación. ¿Ves? Curso de comunicación. ¿Qué tiene eso de religioso? ¿Qué tiene de raro o de peligroso? Además te explicarán que las personas no nos sabemos comunicar y a veces no comprendemos a los demás. Y que existe una fórmula de la comunicación que te garantiza superar tus dificultades. Eso es todo. Tu problema es que no sabes comunicarte y lo puedes arreglar con un curso de 12 horas y con unos cuantos billetes. Y entonces tú piensas, igual quiero aprender a comunicarme mejor. Y bueno, esto no está tan mal. Y en el folleto salen unas manos y parecen manos de personas de verdad, no de aliens. Pero siempre cabe la posibilidad de que no superes tu ruina después del curso. O sea, que sigas comunicándote como un tronco. En ese caso, estás de suerte. Porque hay otro curso, hay otro proceso y otro más, y luego otro, y finalmente ya estás dentro. ¡Felicidades! ¡Eres cienciólogo! ¡Eres igual a Tom Cruise! Excepto que no eres obscenamente rico, o exitoso, o famoso. Pero bueno, al menos eres cienciólogo. O, si todavía temes que tu dignidad se vea demasiado manchada por eso de ser cienciólogo, puedes decir que te simpatizan las ideas de la cienciología, pero que nunca formarás parte de sus filas. Como Jada Pinker-Smith. Con respecto al test OCA, la iglesia de cienciología insiste en que las personas lo toman por su propia voluntad, y que no pretende ser un instrumento psicológico. Pero, si parece un pato, camina como un pato, huele a pato, hace cuac cuac, y cuando lo compras resulta ser un gato y no un pato, entonces ese gato es cienciólogo. Supongamos, hijo querido, que ya compraste el curso de comunicación, pero tú eres una persona crítica. A ti no te van a lavar el cerebro. Tu cerebro seguirá siendo igual de mugroso y hediondo que siempre. Te sientes seguro porque ya miraste el documental Going Clear, donde se habla de los abusos en la casa matriz de la iglesia, los cuestionamientos a su fundador, L. Ron Hubbard, y las polémicas con su actual líder, David Miscavige. Además, ya miraste el capítulo de South Park, donde nos presentaron la historia de Xenu, el emperador galáctico que lanzó a los Thetan unas entidades espirituales en volcanes y les lanzó bombas atómicas. Y bueno, que no quiere ser relacionado con gente que cree en semejantes pellotadas. Así que tienes un conflicto. El curso que compraste tiene toda la lógica del mundo. Te muestra una versión positiva de la vida, te habla acerca de las emociones y cómo puedes comunicarte con las personas que están en cierto tono emocional, de una manera práctica e interesante. Te mostraron que las emociones humanas son facilísimas de comprender, pues están en una escala que en su parte superior tienen la felicidad plena que te acerca a la supervivencia, mientras que en el otro extremo, el inferior, las malas emociones te acercan a la muerte. Y te explican por qué esas malas emociones son perjudiciales para tu salud, obvio. Te dan ejercicios para practicarlos día a día y sientas que tu vida mejora. Tienes una sensación de descubrimiento, de pertenencia, así que decides que vas a terminar el curso con la condición de que a la más mínima mención de Xenú o de extraterrestres, te largarás de ahí más rápido que quitarse una avispa del culo. De momento todo marcha bien, pero quieres conocer lo que tus nuevos amigos opinan acerca de lo que dice la prensa y los documentales. Así que terminas preguntando por el emperador Xenú y si realmente alguien allí cree en él. ¿Y qué hacen entonces en la cienciología? Pues te ponen a conversar con otro miembro muy carismático y atractivo. No, no Tom Cruise, lo siento. ¿Qué te dice que cualquier cosa que ponga en peligro el statu quo será perseguida? Que las ideas de la cienciología son novedosas y, por lo tanto, peligrosas. Y que eso explica la fea persecución por parte de la prensa malintencionada y los loquitos que se dedican a denunciar que cualquier cosa es una secta. Que lo de Xenú y los tetanes no es tan así como lo pintan. Que los medios lo exageran para vender una historia. Pero que esa mitología es menos dramática y que no tienes que creer nada que no quieras porque la cienciología no es dogmática. Tú simplemente quédate con lo que te ha funcionado. Y la persona atractiva y carismática, que no es Tom Cruise, te pregunta ¿Lo que has aprendido te ha funcionado? Y tú dices que sí y luego te pregunta ¿Estás de acuerdo con la mayoría de cosas que has leído hasta el momento? Dices que sí también y entonces, reptiliano, ya te tienen agarrado por los huevos. Pero analicemos algunos conceptos que sostienen la base misma de la cienciología. Porque lo de los cursitos está chévere saberlo, pero no explica por qué esta vaina es un delirio. Y no, no voy a hablar de las mitologías espaciales supersticiosas que te ha dicho la prensa, no. Sino de cosas lógicas, esas que no parecen estar escritas bajo la influencia de drogas duras. Las bases de la cienciología son fácilmente digeribles por el público en general. Hasta suenan verosímiles y todo. Por ejemplo, las consideraciones que se han hecho sobre la mente reactiva y la mente analítica. La cienciología afirma que las personas tenemos una mente analítica y una reactiva. En la mente reactiva están los engramas, que son experiencias traumáticas que de alguna manera saldrán a la luz para hacerte realizar acciones automáticas que no quieres hacer. Como estresarte, tener celos o entristecerte sin una causa aparente. O que hacen que te pase esto cuando estás con una chica. Esos engramas están guardados en tu mente reactiva y aparecen como pequeños fallos en tu mente que se manifestarán cuando menos lo esperes para tratar de destruirte a través de actos irracionales. ¿Y cuál sería un acto de este tipo? Meterte en la iglesia de cienciología, por ejemplo. Por otro lado, la mente analítica es la mente perfecta que está diseñada para resolver problemas relacionados con la supervivencia. Es esa mente que si estuviera libre de engramas y no tuviera que cargar con la mente reactiva, te daría acceso a la claridad del pensamiento y racionalidad a la que aspiramos todos los seres humanos. De manera que lo que pretende la cienciología es eliminar los engramas que forman la mente reactiva para que estos sean rearchivados en la mente analítica y que así logres la claridad mental. Es algo así como cuando tomas tu estúpido teléfono y lo formateas porque está muy lento y entonces vuelve a ser inteligente. Suena bien, ¿verdad? Bueno, aquí hay un problema. Si has estudiado psicología, notarás un sospechoso parecido entre esta teoría y la teoría del inconsciente de Sigmund Freud. El psicoanálisis freudiano se basa en que existe el inconsciente, que es un lugar en tu mente donde hay pensamientos, deseos y recuerdos que están reprimidos y que de alguna manera te están afectando en tu consciente y limitando tu capacidad de vivir plenamente. La psicoterapia se supone que te ayuda a llevar adelante un proceso que consiste en contactar poco a poco con el contenido del inconsciente, para que éste sea rearchivado en el consciente de manera que la parte más oscura y cacarañosa de tu mente afecte menos tu vida. Si señalaras a un cienciólogo esta similitud entre la mente reactiva y el inconsciente… Perdón, estás pensando en qué significa cacarañoso, ¿verdad? Yo tampoco lo sé, pero suena bien cacarañoso. En fin, que si le señalaras a un cienciólogo que esto se parece sospechosamente a Freud te dirá que el psicoanálisis es una basura que se inventó un adicto a la cocaína y que no se te ocurra comparar ambas cosas. Y si bien es cierto que, según la ciencia, este cuento del inconsciente de Freud es exactamente tan real como pie grande, que es peludo, peligroso, maloliente y no existe, igual pasa con la mente reactiva y la mente analítica de la cienciología. Al final del día esta viene a ser una religión más, que intenta desesperadamente revestirse de racionalidad y de adoptar un enfoque científico que termina siendo más que cuestionable. Y en el fondo se trata de una secta coercitiva que usa técnicas refinadas de manipulación y que se basa en pura pseudociencia para conseguir su gran cometido. Hacer plata. Por supuesto que intentarán marear la perdiz diciendo cosas como La cienciología no es autoritaria, no hay ninguna creencia impuesta. Más bien, una máxima de la cienciología es que solo son verdaderas aquellas cosas que uno considera verdaderas para sí mismo. En la cienciología uno aprende a pensar por sí mismo, es un viaje de autodescubrimiento. El problema con esto es si lo aplicas dentro de las filas de la iglesia, porque si piensas por ti mismo cuestionando las bases científicas de los escritos de Hobart, te vas a encontrar con gente muy autoritaria, que te podría poner a limpiar cloacas con un cepillo de dientes hasta que se te pase ese momento de preguntitis. Hacer preguntas incómodas dentro de las filas de cienciología es para ellos un engrama, cuando en realidad las preguntas incómodas para nosotros y para ustedes reptilianos es la forma de obtener conocimiento, aunque a veces el conocimiento no es tan bonito como quisiéramos. Reptilianos, ahora paso a leer algunos de los comentarios que recibimos la semana pasada en el video de hombres de alto valor. Recuerden que estaremos haciendo esto al final de cada capítulo, así que comenten sus ideas en este video y quizás sean uno de los afortunados que tengan su minuto de fama gracias a mi inmensa generosidad. Ok, eso no sonó bien, es solo para fomentar el debate sano en el canal. Que yo les lea su comentario no cambiará sus vidas ni un ápice. Ajá, Paganini2222 comenta. Para ser sincero, es casi imposible ver a una mujer escoger a un hombre con menos dinero, estatura o estatus que ella. Siempre, según sus mismas palabras, buscan a alguien por encima de ellas. Muchas veces desprecian a un tipo sano para estar con el chico malo, adinerado y dominante. Agresivo. La hipergamia es una realidad innegable. A ver, lo de que es casi imposible no es verdad. Ejemplo, yo. Antonio es más bajo que yo y mientras vivimos en Madrid yo siempre gané más dinero que él. Y mi madre, por ejemplo, también es más alta que mi papá y él no era precisamente rico. Y otros ejemplos de mi entorno podría darte. Sé que no somos muestras representativas. Es decir, no es que como yo hice las cosas así, todas las mujeres las hacen así. El tema con la hipergamia es que, para empezar, no es un fenómeno que aplique al 100% a los seres humanos en cada caso. La cultura y la sociedad tienen peso. Si todas las mujeres buscáramos hombres con más plata, educación o posición social que nosotras, pues una enorme parte de mujeres no tendría pareja. Y viceversa, si todos los hombres se enfocaran solo en una hembra hermosa, fértil y en edad reproductiva, pues lo mismo, no todos tendrían pareja. Claro que la biología influye, pero creer que todo depende de la biología y que la cultura y la sociedad no tienen peso. Es puro reduccionismo biológico y probablemente trae como consecuencia mucha, pero mucha, infelicidad. Y otro comentario que nos pareció interesante es el de David Garrot 1787. Hace un año creía en estas ideas nefastas de hombres y mujeres de alto valor, pero gracias a que me di la oportunidad de escuchar a personas que muestran lo destructivo e incoherentes que son estas ideas, pude salirme de ese pensamiento. Este canal fue uno de los que me ayudaron a replantearme mi percepción del mundo. Recuerdo que muchas veces me deprimía por no poder cumplir el estándar de un hombre de alto valor y venían a mi mente todas las palabras de menosprecio que decían estos gurús de la autoayuda realmente era un tormento. Por suerte, pude dejar esas ideas de lado. Gracias David, nos alegra haber sido de ayuda. Y sí, como comentas, hay muchas ideas y dinámicas destructivas entre estos gurús. Quienes lo siguen acaban viendo el mundo con una especie de filtro en el que todo se reduce a un juego suma cero, en el que, si no eres de determinada manera, no estás haciendo las cosas bien. Y mira, habrá personas a las que estas ideas les funcionen, pero a otras, como explicas, les puede causar ansiedad o depresión. Y se forma un núcleo infinito de culpa, rabia, sesgos, etc. Así que ya lo saben, reptilianos, comenten, dejen su like y si no están suscritos, darle a la campanita. Si les pica la curiosidad, aquí les dejo el video que hicimos sobre los hombres de alto valor para que le echen un ojo. Chau.